Mierda Hola, muy buenas. Hay al menos ya una docena de ayuntamientos y por lo menos una comunidad autónoma, la de Aragón, que están en contra, no les gusta nada el anteproyecto de ley que está preparando el que pasara en su momento por ser uno de los ministros más progresistas dentro del grupo conservador y que una vez que se ha desmelenado ha pasado a ser uno de los ministros más conservadores dentro de los conservadores del grupo conservador que es el Partido Popular. Me refiero al ministro de Justicia, el señor Ruz Gallazón. Está preparando un anteproyecto de ley que habla de la ayuda a los inmigrantes sin papeles a los que, según este texto, se puede llegar a multar incluso con penas de cárcel de un año. Si bien es verdad que este anteproyecto de ley está en estudio en el Consejo de Estado y que es un órgano consultivo y que ya se ha modificado diciendo que se penalizará o será punible la acción de ayudar ocasionalmente a estos inmigrantes sin papeles. Y digo yo, ¿y qué pasa a los que no los ayuden de manera ocasional y dediquen su vida a ello? ¿A eso se le va a meter en la cárcel de manera irremediable? Yo solamente le recuerdo al señor ministro, al señor ministro Ruy Gallazón, que estoy seguro que hizo la comunión que en las clases de catequesis que quedaban previamente a la primera comunión le tuvieron que enseñar aquello de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y dar posada al peregrino. ¡Ay! ¿Entonces qué pasa? Que se nos olvida todo, ¿eh? ¡Se nos olvida todo! Bueno, vamos a tener hoy aquí el testimonio de una persona que no tiene papeles y que está en un sinvivir porque no sabe qué va a ser de él. Por supuesto, quiere hacer estas declaraciones desde el economato y no vamos a saber su identidad pero da igual porque merece la pena escuchar su testimonio. ¡Pauly, cuéntenos su caso! Bueno, porque yo estoy muy preocupado porque resulta que nos vamos ahí la semana que viene a casa de mi cuñada a Araal, un pueblo de Sevilla que se llama Araal, allí y claro, a ver si se va a buscar la mujer en una ruina porque nos va a dar COVID o nos vamos a quedar en su casa. ¿Pero de dónde es usted? Yo de un pueblo de Sevilla también que se llama Cama. ¿Y por qué se va a meter en un lío su cuñada? Hombre, pero como no se va a meter en un lío a ver si... porque yo no tengo papeles y al ser delineante pues lo mismo se mete en un lío a la mujer. No, es a los emigrantes no a los delineantes. ¿Está usted seguro? Vamos, entérese usted bien que no están dejando este interés con cabeza. O sea, ¿no es a los delineantes? Hombre, ya me está usted haciendo dudar. A ver, entérese usted. Si es que yo creo que a los delineantes, yo papeles de luego no tengo ninguno. Ya para despedirme me gustaría decir adiós. Pero antes quisiera dejar en el aire una reflexión garrafón, marca chunga, mía, y que hace referencia a lo que está pasando en esta sociedad. La crisis económica por la que estamos atravesando no puede ser una pantalla que oculte actitudes o que justifique actitudes deshumanizadas, actitudes de sin razón y actitudes incívicas, insolidarias como esta, por ejemplo, que acabamos de comentar hace unos momentos. Gracias. 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 Gracias.